Yo creo que soy de las pocas actrices que nunca en la vida mi meta fue llegar a Hollywood. En Encanto, la famosa película de Disney, ganadora del Oscar, la voz de la abuela Alma, es personificada por María Cecilia Botero, una hermosa mujer que durante décadas ha sido una estrella en Colombia. Lo que no conocemos muchos es cómo ella afronta la enfermedad del lupus. Nuestra periodista Ángela Solano habló con la artista de lo que más desea hacer en esta etapa de su vida. La dama de la televisión colombiana sigue vigente a sus 66 años. Y es que María Cecilia Botero llegó a conquistar Hollywood con el doblaje de la película Encanto, sin ni siquiera esperarlo. Yo creo que soy de las pocas actrices que nunca en la vida mi meta fue llegar a Hollywood. Ni hacer nada, o sea, yo veía los Óscares desde mi cama, me moría de la risa, además de las poses y de las fotos y las cosas, y ya sabes qué cosas tan absurdas. Y cuando me tocó, yo me acordaba de cómo yo me burlaba, me burlaba de mí misma, pero me lo gocé. Para ella, la palabra más complicada de su personaje de decir en inglés fue la siguiente. Come, 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 come. Sonaba horrible, sigue sonando horrible. Ella ha ganado nueve premios a lo largo de su carrera y muchos de esos recuerdos los conserva en fotografías. Mira, tengo guardo esta, que fue cuando presenté el reinado nacional de la belleza con mi queridísimo Pacheco. A ver, esta, con José Luis Perales, que le hice una entrevista muy chévere. Miren, yo sé que la gente mayor puede reconocer quiénes estamos ahí. Está el director, David, mi marido, Fanny Miquel, María Angélica Mayarino, Carlos Muñoz y Raquel Hércoli, una obra de teatro que se llamaba Los japoneses no esperan. Nada la ha detenido para alcanzar el éxito, siquiera el lupus que padece hace 30 años. Ella es... María C., un personaje imborrable. Y vimos un Oscar en su casa. Lo curioso de ese premio Oscar es que está desnalgado. Le quitaron las nalgas. Cuéntanos. Pues es que un grupo de amigas y amigos, después de que llegamos de los Oscars, de habernos ganado el Oscar con la película, me hicieron un almuerzo, como un homenaje y hicieron un ponqué con todo de cine y todo y encima el Oscar. Y bueno, ahí fuimos muy traviosos. Y entonces con otro amigo dijimos, vamos a morderle una nalga. Aunque su esposo David Stiebelbrecht murió hace muchos años, al mirar una fotografía se pone sentimental. Te digo, David es... Pues obviamente fue como el amor de mi vida. Se me fue muy rápido, pero me dejó lo más hermoso que tengo, que es mi hijo. María Cecilia Botero vivió su infancia rodeada de naturaleza. Tanto así es su fascinación, que en su casa tiene una colección de alrededor de 60 plantas. Por eso, la trajimos al Jardín Botánico de Bogotá. Siendo uno pequeño, que los lleven, que pasen los mejores momentos ensuciándose de tierra, oliendo las flores, ordeñando vacas, todo eso que tiene que ver con el campo, a mí se me quedó impregnado. Ella es una mujer noble, pero tiene gran carácter para hablar sin tapujos sobre la deforestación en la Amazonía. Tenemos este pulmón para el mundo y lo estamos acabando. Es una tristeza y los gobiernos no hacen nada, al contrario. Si hay un negocio ahí, se hacen los de la vista gorda y permiten que esté pasando lo que está pasando. La naturaleza le gusta por su color verde, pero ¿qué significa para ella? Tengo paz, esperanza, realmente, en que este país sea un poquito mejor. Tengo esperanza en que mi hijo, y si algún día tengo nietos, de verdad puedan vivir en un país en paz. Yo creo que por eso el tema del verde es tan importante, es como el símbolo de la paz, de la esperanza. Aunque la ven con esa energía que irradia, hace 30 años padece de lupus, una enfermedad autoinmune. Estuve en muchos tratamientos que no me sirvieron realmente para curar la enfermedad y que en cambio me dejaron secuelas. Es decir, tengo problemas de visión debido a un medicamento para el lupus, tengo problemas, tengo tinnitus, un pito en el oído constante por un medicamento para el lupus. Entonces, desde hace unos 3, 4 años resolví que no tomo más medicamentos. Y el tema es que es en el cuero cabelludo, adentro de las orejas, adentro de las narices, o sea, en unos sitios bastante incómodos. Pero, mira, hay tanta gente con tantas cosas peores que yo me doy por bien servida. Tú impusiste una moda en las mujeres de televisión. Eres la primera que no hace pintura, el cabello y lo deja al natural. ¿A qué se debe eso? Que me cansé. Me cansé de 30 años de estar tapando canas porque yo soy canosa desde muy joven. Cuando uno trabaja en esto, pues eso es fundamental. Pero hoy en día no tiene mucho sentido yo estarme tapando las canas cuando los pocos personajes que hago son todos de señora mayor. Luego me parece que es chévere tener mi pelo natural. Una mujer identificada con elefantes que no le teme a la vejez, pero sí reclama a los libretistas tener en cuenta a personas mayores para papeles importantes.